Bienvenidos al dictado número 40 de Solceando. Este dictado está escrito en el compás de 2x4 y en él entrarán negras, corcheas, silencios de negra, con las notas Do, Re, Mi, Fa y Sol. Tocaré siempre de dos en dos compases. Empezamos. Repito primero y segundo. Fíjate en el pulso, pam, 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 tenlo en tu cabeza, cántalo. Cuando yo toque, lógicamente no sabes lo que voy a tocar, ¿no? No lo que va a sonar si yo toco. Desde que acabe, pam, 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 llevas el pulso y, bueno, pues vas escribiendo si son negras, corcheas, y después ya nos fijamos en la altura, si es una nota que asciende o que desciende, ¿sí? Y saldrá mucho mejor el ejercicio. Vamos allá, repito los dos primeros. Uno, dos. Otra vez más, pero sumándole ya al tercero con el cuarto. Tercer y cuarto compás. Repito tercero y cuarto. Uno, y. Vamos ahora al tercero y cuarto con quinto y sexto. Tercero y cuarto. Escucha el sol del quinto. Esto es un sol. Quinto y sexto. Y. Y. Repetimos quinto y sexto. Quinto y sexto con séptimo y octavo. Uno, dos. Dos últimos compases, séptimo y octavo. Última vez los dos compases, séptimo y octavo. Bien, primero voy a volver a tocar los sonidos. Y ahora tocaré el ejercicio para terminarlo. Entero, desde el uno al octavo. Uno, dos. Uno, dos. Tanto no chuyende. Tanto no y octavo. S你 caejo. Costó palate. Es por fin, la tangada. Unión que quinto que hay una época de des uuuu. Espero que te haya salido muy pero que muy bien y ya sabes que al final de este vídeo tienes la solución. Nos vemos ya en el número 41. Gracias por ver el video.